Con el objetivo de sensibilizar al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y manifestarle la urgente necesidad de contar con una pasarela para el cruce de peatones sobre el río Achibueno, el alcalde de Linares, Rolando Rentería, junto a los parlamentarios Hernán Larraín y Romilio Gutiérrez, acompañados por la familia Vázquez Orlando y sus dos hijas, que día a día sufren el aislamiento y el peligro de cruzar en una balsa este caudal, viajaron hasta Santiago para entrevistarse con la autoridad de gobierno. El ministro, tras escuchar el dramático relato y la petición de los lugareños del sector rural de Coihue, que se ubica en la ribera sur del citado río Achibueno, indicó que se está impulsando un nuevo programa de construcción de pasarelas a nivel nacional, donde se podría incluir este lugar, lo que será revisado por el Ministerio de Desarrollo Social. Ha sido una lucha bastante grande, que hemos hecho con el senador Hernán Larraín, con el diputado Romilio Gutiérrez, con algunos concejales de la comuna linaria, esperamos que sea una solución permanente para esta gente. Pero nos vamos con la esperanza de que la respuesta que nos ha dado el ministro tenga una solución definitiva, porque le ha pedido al Ministerio de Desarrollo Social validar un programa de reposición y construcción de pasarelas en zonas donde la rentabilidad social no da, pero donde realmente son obras necesarias para la seguridad y tranquilidad de los vecinos, como es el caso de esta pasarela que se requiere sobre el río Achibueno. El ministro nos planteó que esta es una situación que se les presenta en muchos otros lugares y están tratando de hacer una especie de mapa, un levantamiento que permita saber cuántas pasarelas de esta naturaleza se requieren para no exigirles los condicionamientos técnicos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y poder así construir algo que dé solución humana a personas que también tienen ese derecho, a pesar de que no sea un número muy elevado. Basta que haya un grupo de personas que esté con esta dificultad, que no puedan ir a clase, que no puedan ir a trabajar, para que el Estado les dé una solución. Por su parte la familia Bastiaz salió con la esperanza de esta reunión a la espera de una respuesta positiva para lograr este anhelado sueño. Nosotros lo que más queremos es una pasarela, sea como sea, pero queremos una pasarela, al menos para llegar segura a la escuela, porque ya estamos aburridos de calmante. Cada vez que venimos o que viene mi papá o el presidente de allá le dan un calmante y no le dan algo así que sea rápido o algo así para que una solución luego. Ahora ojalá que salga lo que los prometieron y que no sea otro más calmante que sigue pasando. Nosotros nunca queríamos faltar a clase, nos faltaban pocos días. ¿Y te da miedo cruzar en la balsa? No mucho, porque yo estoy acostumbrada ya. ¿Pero mejor hubo una pasarela? Sí, no me siento más segura. Ellos quedaron de llamarnos de aquí al 2 de octubre para darle una solución definitiva, para tener una salida de puente o pasarela y lo que sea. ¿Usted le trajo un presupuesto al ministro? Sí, lo trajimos para que lo hubieran hecho, para poder ayudar con algo para que lo solucionen ese problema. El gobierno se comprometió en tener una respuesta los primeros días de octubre, luego de realizar un estudio a nivel país.